Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Olivo. Olivo. Eso es. Vale. Arrancamos este viaje en el mar. Entonces, deben ser curiosos tus mares, porque tienes el mar que rodea a las Canarias y el mar del País Vasco. Entonces, si yo te digo el primer recuerdo que tienes del mar, ¿a qué mar iríamos? Pues iríamos a las Canarias, seguramente, y con mi abuela. Los recuerdos de la infancia que tengo con el mar, tanto en Canarias como en el País Vasco, están relacionados con mi abuela, que fue un referente muy importante para mí. Y tan importante como mi madre, o más, sin quitarle mérito a mi madre, por supuesto. Y todos los recuerdos que tengo de mar de la infancia son con ella. ¿Tu abuela era canaria? No. Bueno, mi abuela vasca, sí. Tu abuela vasca. ¿Y cómo se llamaba? Jesúsa. Jesúsa. Y háblanos de Jesúsa. ¿Cómo era? ¿A qué olía? ¿Si canturreaba o no canturreaba? ¿Cómo era Jesúsa? Pues Jesúsa era luz, o sea, era energía pura. Yo le llamaba parrandas, porque estaba siempre, o sea, era pura energía para la edad que tenía. Siempre le decíamos mi madre y yo que no había nacido en la época adecuada, ¿no? Que tenía que haber nacido un poco más tarde, digamos. Porque era energía, luz, alegría, felicidad, cantar, bailar, coqueta. Y yo he salido un poco a ella en ese aspecto. Soy coqueto o me gusta mirar qué me pongo y qué no me pongo. Y también soy alegre, me gusta el cachondeo. Y era pura luz. Mi abuela era pura luz. Si la visualizas ahora, a Jesúsa, vamos a intentar verla físicamente, cómo iba vestida, qué estaría haciendo, si estaría en la cocina o estaría en, yo qué sé, si tendría es huerto. O sea, ¿qué estaría haciendo Jesúsa ahora? ¿Cómo la podemos visualizar? Me vienen tantas imágenes de ella, estaría riendo, eso por supuesto, con una sonrisa preciosa. Bueno, podría estar en la cocina tranquilamente haciéndome un bocadillo de tortilla, de chorizo. Podría estar en el bar del pueblo jugando a cartas, podría estar en el bingo, podría estar en venidor de parranda, en la playa. Pero siempre con una sonrisa y elegante, siempre muy elegante. Y por ejemplo, olía, y esto me pasó en un rodaje, que me tiñeron el pelo, ya hacía años que había muerto, y de repente me vino el olor de mi abuela, porque cuando ella se teñía el pelo, yo estaba en casa con ella muchas veces, y de repente fue el olor de tinte y dije, ¡guau, mi abuela! Qué bonito, ¿no? El recuerdo ese de repente, ese olor. Tú naces en Madrid, ¿no? Eso es. Sin embargo, he dicho bien lo de tus dos mundos, también en la infancia, tu padre es canario, tu madre es vasca. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, cuando lo he leído en la documentación, hoy que hablamos del grupo, aunque bueno, no me quiero ir todavía a la adolescencia, pero hubo un tiempo en el que tú decías, me da sensación de que cuando voy a Canarias, que ibas los veranos, soy un poco infiel a mi grupo, a mi cuadrilla, ¿no? A mis amigos del País Vasco. Sí, claro, me pasaba que cuando iba a Canarias me pegaba dos meses allí, y era un mundo totalmente diferente, ¿no? En el País Vasco, soy de un barrio pequeñito, bueno, pues, más cerrados, o bueno, sí, otras costumbres, ¿no? Otra cultura, no tiene nada que ver, y cuando iba a Canarias era todo como más amplio, de repente, una variedad increíble, una manera de entender la vida y de vivir el día a día que no tenía nada que ver con lo que yo acostumbraba. Entonces, sí, sí me he chocado un montón y, bueno, me descolocaba bastante, pero la verdad que hoy en día, gracias a eso y a esos descoloques en la infancia y esa variedad que he tenido a la hora de ser educado, pues creo que me ha abierto muchas puertas y me ha dado alas para volar y para entender el mundo, ¿no?, de distintas maneras y ser mucho más abierto de lo que hubiese sido, seguramente. ¿Cómo es Osinchu, el sitio en el que naciste y en el que te criaste y que ha sido y es muy importante en tu vida? ¿Cómo es ese lugar? Descríbenoslo. Pues Osinchu es un barrio pequeñito de un pueblo que se llama Vergara, pero bueno, nosotros siempre tenemos esa identidad de somos pueblo porque está a 6-7 kilómetros de Vergara, entonces no hay nada, entre Osinchu y Vergara prácticamente no hay nada, hay cuatro caseríos y una fábrica y nada más. Entonces tiene una plaza bastante grande, un frontón enorme que en su día se hizo, lo hicieron los propios, la propia gente de Osinchu y ahí viven unos 400 habitantes y tiene como un casco que es una calle prácticamente, de hecho las veces que viene alguien y quedamos, y bueno, ¿dónde quedamos en Osinchu? Eso no se dice, quedamos en Osinchu es en la plaza, no tiene fin, o sea, no tiene más misterio, es una calle, entras y a menos de un kilómetro ya se ha acabado. Luego es verdad que al otro lado del río hay un río que pasa el río Deva y al otro lado del río hay un par de casitas, más caseríos, está el cementerio, está la escuela, pero es, todos nos conocemos, nos juntamos todos, distintas edades y es casa. ¿Y eso te da un poco sentido de comunidad? El que sea un sitio tan pequeño donde relacionéis todos, pues 400 vecinos, ¿no? Habitantes, ¿eso qué cuentas? ¿Qué es el lugar en el que queda todo el mundo? El lugar de encuentro sin que tengas que pactar ese encuentro. Eso es. ¿Eso en qué te forma a ti? Eso da, bueno, ¿no? Es una zona de confort que te da una seguridad increíble y es verdad que a medida que creces y descubres otros lugares, fuera de allí, sales de allí, te das cuenta de la importancia que tiene y lo importante que es para ti, ¿no? A mí me ha solido pasar, bueno, cuando estuve en San Sebastián estudiando, me pasaba allí igual, bueno, no me pasaba más de unas semanas o diez días sin volver, pero sí notaba que de repente decía, uf, quiero ir a casa. Y dentro de lo que cabe, en San Sebastián estaba cerca y mi entorno en San Sebastián también era muy cercano, pero me ha pasado hace no tanto, rodando y trabajando fuera, pasar diez días fuera y decir, uf, necesito tocar tierra, ¿no? Es tierra, de repente volver a tu entorno, a tu familia y el contactar con todo tu pasado y tus raíces, porque son, Osinchu son mis raíces y los de Osinchu son mis raíces. Tú siempre quisiste, desde muy pequeño, dedicarte a la educación infantil. Es algo que tenías clarísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, con seis años, se lo dije a mi madre, aquí en el Paseo de Extremadura, en una parada de autobús. Estábamos esperando al autobús y había un niño con síndrome de Down y estaba con un educador o una educadora, y le pregunté a mi madre a ver qué le pasaba o qué tenía ese niño, ¿no? Y mi madre me lo explicó y le pregunté, ¿y cómo estudian, cómo aprenden esos niños, no? Bueno, me lo explicó, no me acuerdo cómo, pues a su manera, ¿no? Hace ya varios años. Y le dije, pues yo quiero ser profesor de eso, quiero enseñarles a ellos con seis años eso y actor de doblaje quería ser también con seis, siete años, le dije que me imitaba voces, me gustaba imitar mucho y con seis años esas eran mis metas o, bueno, mis ilusiones. Bueno, hay una parte que cumpliste, ¿no? Educación infantil, lo de actor de doblaje, no sé si lo has hecho alguna vez, ¿no? No, no. Hemos oído ya, aunque no sabemos quién está detrás de este pseudónimo olivo, pero ya hemos oído que estás vinculado con los rodajes, pero no eres actor de doblaje. Vale, dime qué sientes cuando entras en clase y ves a los chavales y a las chavalas. Bueno, no sé si sigues dando clase ahora también, sigues como profesor. Ahora mismo no. Ahora no, pero has dado muchos años, ¿no? Cuando entras en una clase, primer día de curso, y abres la puerta y te presentas ante los que van a ser tus alumnos y alumnas durante un curso. Dime qué sientes. Pues una emoción muy grande y una motivación increíble y ganas de relacionarme, de aprender y del contacto, del contacto visual, del contacto físico, del contacto emocional. Me parece que los niños y niñas nos dan mucho, nos enseñan un montón. Deberíamos de hacerles más caso, aprender más de ellos y escucharles más, porque tienen un mundo increíble que todos lo hemos tenido, pero que bueno, que poco a poco lo dejamos un poco atrás y no deberíamos mantener esa ilusión que tienen. Entonces es ilusión. Soy una esponja. Cuando me junto con los niños y niñas, además he estado con diferentes edades. ¿Qué edades más o menos das? De todo, he trabajado de todo. He trabajado con niños de dos años. Luego he estado en campamentos con ya adolescentes, desde 12 hasta 17. He estado dando clases a gente de primaria también, quinto, sexto. O sea, todas las edades. Vale, dices que hay que aprender de los niños, que son esponjas también ellos. Eres tú esponja en cuanto a lo que ellos te dan, pero ellos son, el cerebro está por desarrollar, lo aprenden todo de una forma rapidísima. Pero observándolos, ¿qué es lo que verdaderamente te fascina? ¿Qué dirías que te fascina de observar a unos niños en clase? Me fascina la naturalidad que tienen y la bondad que tienen, ¿no? Cómo hacen todo sin pensar, sino esas mochilas que tenemos luego nosotros los adultos, que pensamos que puede caer bien, que puede caer mal, que puede sentar mal. Ellos lo hacen y lo que sienten y espontaneidad y eso me parece que es una cosa increíble. Y las ganas que tienen de vivir y de experimentar y de aprender y de relacionarse, eso los admiro mucho en ese sentido porque esa virginidad que tienen me parece que es adorable y deberíamos de tener todos un poquito más. Y a mí hay una cosa que también me gusta observar y es que parece, parece no, no tienen prejuicios de ningún tipo. Ellos ven a todos los niños y niñas como niños y niñas de su clase y de su pandilla, ¿no? Viene después el marcar, el estigma, bueno, el prejuicio efectivamente. Sí, y se nota además, ese cambio se nota ahora mismo, ya hace años que no trabajo con ellos y no sabría decirte la edad exacta, pero sí se nota. Diría que a finales de primaria, bueno, alguno me corrige, pero diría que es más o menos por ahí, que empiezan allá esos prejuicios, empiezan a distinguir y, bueno, empiezan a contaminarse un poco. Has hecho de payaso también, ¿no? Para niños, ¿vale? Cuando montáis un show, un número, no sé si lo haces en escuelas, en hospitales, en campamentos. De todo un poco. Vale, ¿cómo se quedan ellos cuando ven a un payaso? Es increíble y es que es tan bonito que ya simplemente por vivir esa experiencia merece la pena hacer el esfuerzo de preparar una obra, de maquillarte, de intentarlo, porque cómo lo reciben y la cara que ponen y luego también suelo contar cuentos a veces y es que eso, son esponjas. Entonces, son un público difícil, también hay que decirlo, porque esa espontaneidad que tienen, la tienen también a la hora de ser público y te pueden romper un poco los esquemas. Entonces, tú tienes que tener una seguridad bastante importante para reaccionar y para que no te saquen y que no se lleven ellos al protagonismo. De repente empiezan a contarte una historia que les ha pasado a sus padres la noche anterior y, bueno, pueden estar ahí media hora contándote la historia y tu show se queda un poco... Entonces, bueno, tienes que tener varios recursos, pero es una maravilla tener a los niños y niñas de público. Eso es luz y felicidad. ¿Por qué John Olivares se ha puesto olivo de pseudónimo en este faro? Porque así me llaman desde ya hace muchos, muchos años. Así me llaman mis amigos, en Osincho me llaman Olivo Oli a veces, por mi apellido, obvio. Y eso es. Y nada, cuando... he estado dudando que... pero ese es... De hecho yo cuando me hablo a mí mismo también, me lo digo así, no me hablo... me refiero como olivo. Bueno, además es que es un árbol con mucha simbología, ¿no? No es cualquier cosa el olivo, la historia que tiene y la presencia además. Eso es, eso es la presencia que tiene. De hecho, este año ha sido la primera vez que me ha regalado un olivo, por mi cumpleaños, unos amigos. Y fue una maravilla un olivo en casa, tener un olivo en casa, de repente fue... y sí, y en mi entorno, en todos los pueblos de alrededor y así, así me llaman. Y tiene mucho significado para mí. Bueno, probablemente yo haya dicho John Olivares y mucha gente no te relacione ni con una cara, ni con títulos de películas. Pero si yo digo, John Olivares es el etarra de patria, todo el mundo levantará ahora mismo la mirada y dirá, anda. ¿Te pasó en esta gala de Los Feroz que alguien te dijo, oye, mira, no eres como tu personaje? Sí. ¿Te ha pasado? Sí, y de hecho, mucha gente no me ha conocido en la gala por el tema de la mascarilla, el pelo, que lo tengo muy diferente. Pero una de la organización me dijo, uy, no te he conocido, menos mal que no eres como tu personaje, porque si no estaría como un poco tensa y tendría incluso miedo. Claro, es ficción, sí, la verdad que no tengo nada que ver con Josemari. ¿Cómo te llegó el papel? Porque verdaderamente es tu primer papel en una serie y además de tanta envergadura y que ha tenido tanto éxito. Aunque tú has estado trabajando en teatro muchísimos años, 20 años, ¿no? No sé, bueno, no sé cuántos. 11 años, desde los 20, sí. Y ya te hemos presentado por eso, ¿no? Vamos recorriendo diferentes escenarios hasta llegar aquí, pero ¿cómo te llega ese papel en patria? Pues me llega, me llega por una llamada telefónica, que la llamada telefónica fue mientras estaba ensayando teatro, y me llamaron de Madrid, desde Alea Media, preguntando a ver si tenía material, videobook o algo para que les mandase, porque estaban buscando un personaje para una serie de HBO, no sé qué. ¿Habías leído Patria? No, no la habías leído. La conocía, pero no la había leído, y tampoco la conocía, tampoco la había hecho mucho caso, la verdad. Y no me dijeron qué proyecto era, y claro, yo no tenía material, yo hacía teatro, era profesor, pero, y tenía el teatro, algo de teatro lo tenía grabado, pero no tenía videobook ni nada. Y les dije que tenía algo de teatro grabado, y claro, que no es lo mismo, teatro, verlo grabado no tiene la misma potencia. Les mandé lo que tenía, y nada, y la semana siguiente tuve que bajar a Madrid en una semana, dos, tres veces, hacer un casting, bueno, varios, el primero con Eva Yolanda, luego ya con el director, y en cosa de 15 días, dos semanas, tres semanas, me llamaron diciendo que estaba dentro. Y pues tenía fiebre, el día que me llamaron estaba con gripe, y se me pasó, se me pasó de golpe la gripe. ¿Qué ha supuesto para ti hacer Patria? Pues un cambio, un cambio de vida bastante importante, ¿no? De repente he cogido una rotonda, y el primer cruce que tenía la rotonda, pues me he metido ahí. Y he cogido otro camino, bueno, que siempre, como has dicho antes, ¿no? Siempre me han acompañado la interpretación y la educación, pero bueno, hasta ahora estaba más centrado en la educación, y ahora, bueno, pues he cambiado un poco. Y un cambio de vida me ha supuesto un aprendizaje increíble en todos los aspectos, como actor, como persona, todo eso que comentábamos antes de lo que me ha aportado el ir todos los veranos a Canarias y el vivir otra manera de entender la vida, eso ahora lo he puesto en práctica, lo he alimentado más, conocer un montón de gente maravillosa, todo lo que me ha aportado es muy positivo y me ha hecho muy feliz, la verdad. Es un papel muy complicado, además vives una transformación física a lo largo de la serie también muy llamativa. Creo que he leído que cuando acabó la serie habías estado tan contenido, porque es verdad que el papel de José María es un papel contenido, ¿no? En el que no muestra ni un solo sentimiento, que cuando acabaste rompiste a llorar o te rompiste, ¿no? Sí, hubo varias secuencias, bueno, sí, el último día de rodaje, además, acabé yo con el último día de rodaje, todas las secuencias fueron mías, y fue muy emocionante cuando acabamos el rodaje después de seis meses, ¿no? Y sin la emoción, en el primer proyecto, seis meses, tanta gente maravillosa, tan contenido, rompía a llorar de la emoción, pero sí hubo varias secuencias durante el rodaje que exigían tanto emocionalmente, tanta concentración y tanto contener sin poder demostrar, pero enseñando por debajo algo, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en el asesinato del Chato, por ejemplo, ahí rompía y era cuando acabamos la secuencia, justo cuando acabamos mi plano, una vez que matábamos al Chato, porque era un contener, teníamos que enseñar, pero Josemari no podía romperse, y menos delante de sus compañeros de comando, porque, ¿no? Había esa duda de... tenían esa duda con Josemari, entonces no podía romperse, y ese contener me hizo que cuando acabamos la secuencia, dijeron corten, me rompía a llorar. Bien, o sea, no me pasaba nada, pero sí, no podía cerrar el grifo. Juan, lo que estoy pensando que igual en la realidad, ¿no? En una situación así, lo que ocurría es que el Etarra se ponía a llorar, rompía a llorar, eso podría ocurrir. No está en Patria, no está así reflejado tampoco en la película. Sí, claro, o sea, nosotros lo dibujamos así, ¿no? Josemari no es un asesino en serie, ni es un asesino, es un chaval que tiene una ideología y piensa que tiene un fin, ¿no? Que es el que le mueve, y bueno, le dicen o él piensa que la manera de conseguir ese objetivo es ese, pero eso no quiere decir que no tenga sentimientos, y de hecho, todo lo que le mueve, ¿no? Cuando le llega la foto del chato, cuando comete su primer asesinato, esas dudas que tiene, porque realmente eso, tiene sentimientos y sí, tranquilamente, claro que se puede, y mucha gente igual no lloraría, no lo demostraría, y menos en aquella época, ¿no? En los años 90, 80, que además es un nombre que yo ahora sé, bueno, hoy en día todavía está como un poco esto, pues en aquella época, pero estoy seguro que mucha gente sufriría por dentro lo que no está escrito, seguramente. John, ¿qué tal has vivido, por ejemplo, esta semana los premios Feroz, viendo a tus compañeras salir a recoger? Porque entiendo que es un éxito de todo el equipo, ¿no? Por supuesto, y una emoción muy grande, ¿no? A Loreto y a Elena ahí, bueno, con Elena nos hemos acostumbrado un poquito ya, una emoción increíble, sí, es un premio para todos, pero la verdad que lo tenía bastante claro, Loreto ha hecho un papelón inmenso, es una actriz increíble, una persona maravillosa, y se lo merecía todo, se lo merece todo, igual que todos los demás, y ha sido muy emocionante, sobre todo, juntarnos todos otra vez, después de tanto tiempo, porque ya hace tiempo que rodamos, nos juntamos en el festival, pero bueno, siempre la excusa de juntarnos nos encanta, porque nos queremos una barbaridad todos, y muy emocionante, una pena, pues eso, la época que estamos, también contenidos, y no poder disfrutarlo y celebrarlo como hubiésemos querido, pero, pues llorando, de la emoción. Bueno, fíjate que nuestra intención al traerte aquí a Gato Pardo era conocerte, sí, conocer qué hay detrás del personaje que habíamos visto y conocer a la persona, ¿no? Y me ha gustado mucho todo lo que has contado acerca de tu abuela Jesús, de cómo te resulta de repente tan atractivo el educar a los niños, al ver a ese niño con síndrome de Down, pero no querría pasar por alto, que ha sido algo parecido al alcalde de tu pueblo, como al delegado, ¿no? Sí, eso es, eso también. ¿Eso cómo es? Porque es un barrio, me has dicho, Sinchu, ¿no? Sí. Vale, entonces tu papel ahí, ¿te eligen los vecinos como alcalde, entre comillas, como delegado, qué haces ahí, qué hacías? Es alcalde pedáneo, en castellano, ¿no? Sería alcalde pedáneo, no es que era Auso Alcate, porque Auso significa barrio, y pedáneo, bueno, una pedanía. Sí, y funciona así, yo siempre ponía el mismo ejemplo, es como un delegado de clase, ¿no?, que va al claustro de profesores a representar a su clase, pues yo hacía lo mismo, yo iba como alcalde del barrio, al ayuntamiento de Vergara, del pueblo, a representar a mi barrio, y a pedir que nos hiciesen un poco de caso, porque claro, al estar tan lejos... Vale, pero ¿qué pedíais? Yo no le iba a ir a eso, Olivo, ¿qué pedíais? ¿Qué pedía la gente? Quiero, quiero, yo qué sé, que hagan un parque, que planten árboles, que en mi casa, no sé, no sé. Sí, pues bueno, al estar tan lejos del centro y del pueblo, pues el simple hecho de mantenimiento, pues arreglar un banco, arreglar las baldosas, pues se les olvidaba de vez en cuando al ayuntamiento, entonces estar ahí un poco, todo el rato, ¿no?, tocando la puerta. Luego también había, bueno, ya planes más genéricos de remodelar todo el barrio, bueno, fachadas, construir casas, y bueno, para rejuvenecer un poco el barrio, y nos, éramos, yo era el alcalde, pero éramos como cuatro o cinco personas que nos juntábamos todas las semanas, o cada quince días, también de todas las edades, íbamos ahí, bueno, planteando cosas, y luego yo era un poco la conexión con el ayuntamiento, y sí, la verdad que fue gracioso, porque con 22 años me lo... ¿Sabes qué? Son esas pequeñas cosas las que hacen grandes a los políticos, porque en realidad son las que mejoran la vida de la gente. Sí, claro. ¿No? Y la vida de la gente, pero la mía propia, me daba mucho dolor de cabeza, porque madre mía, en un barrio pequeñito, tener la responsabilidad, hubo una época que no podía ni salir a tomar algo, porque era, no, eh, olivo, tienes que hacer esto, ¿por qué no habéis hecho esto? Bueno, a ver, lo intento, pero no está en mi mano, o sea, bastante hago con aguantar al alcalde de turno, a la alcaldesa de turno, y luchar ahí en el ayuntamiento con los políticos. Bueno, tenemos que despedirnos, John Olivares Olivo. Siempre os pregunto, ¿quién ha sido o es el faro de vuestra vida? ¿Quién es o ha sido el tuyo? Mi abuela. Tu abuela, Jesúsa. Mi madre también, pero sobre todo mi abuela. Vamos a juntaros en un faro, ¿vale? Perfecto. Y entonces, ¿sonaría esta música que tú has elegido? Preséntanosla, esta música. Bueno, es una canción de Miquel Urdangarín, que se llama Usayak, en euskera, que quiere decir olores. Estaría el mar, la noche, estaría el faro, girando con su ritmo, su cadencia, la luz, y estaría ahí, tu abuela, Jesúsa y tú. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Sí. Ella no vio patria, ¿no? Murió antes. Murió ya hace bastante, la verdad. Ocho años. Ocho años. Sí, muy joven. Tendrías muchas cosas que contar. Sí, y estaría encantada, le gustaba el salseo, entonces estaría... Bueno, y claro, igual te la habrías traído en situación normal, ¿no? No en pandemia, igual te la habrías traído a Madrid, a los ceros, a los Goya, a todas las galas, ¿no? Que ella disfrutara a tope. Y disfrutaría la que más... De hecho, la llevé a mi graduación, ya estaba enferma, pero la llevé... Bueno, mi madre la llevó ahí un poco justita, pero la llevó porque le encanta, entonces tenía que estar allí, sí, sí, y aquí también ha estado por ahí. John Olivares, Olivares, muchas gracias por venir a Estefano. Y no para hacer eso. Igualmente.